Música Bien, y en Punta de la M nos vamos exteriores en este día de mucho calor porque se está esperando al Ministro de la Provincia, Juan Pablo Quinteros al Ministro de Seguridad en el Centro Cívico en el marco de lo que se denomina un operativo Interfuerzas que se va a realizar en la localidad va a presentar recursos y estrategias para combatir el delito ahí está nuestro móvil, están los colegas esperando al Ministro de Seguridad de la Provincia adelante Marce y Andrés, a ver, ustedes Muchísimas gracias Pauli, tal cual lo decías, estamos en esplanada del Centro Cívico en este momento el panorama es así, con muchas interfuerzas por ejemplo la presencia de gendarmería, de lo que atañe a los organismos de seguridad a nivel provincial y todas las fuerzas que tienen a nivel nacional y todas las fuerzas que tienen su correlato a nivel provincial y algunos están, por ejemplo, de los productos de las armas no letales vamos a tratar de acercarnos acá a uno de los trabajadores y mostrar también algunas de las armas no letales que están precisamente a modo de estar aquí en las Interfuerzas lo molestamos un segundito caballero, estamos en vivo ¿de qué se trata el estado? Buen día ¿Cómo le va? Buen día, soy comisario Flores Cobosa segundo jefe de la División Escuela de Tiro estamos haciendo la presentación de las armas menos letales o no letales que está utilizando la Policía de Córdoba la cual tenemos dos modelos, uno de los modelos es el arma corta modelo SD, que la utiliza el personal convencional de calle ya sea personal de K, personal de Infante y de esa manera podemos trabajar y tiene una capacidad de 5 proyectiles más 5 en otro cargador que puede llegar a utilizar y el personal de unidades especiales utiliza estas armas largas que tiene mayor capacidad de carga es distinta también la función a la finalidad con la que se va a emplear este tipo de armas ¿Cuál es el objetivo? Es causar la menor lesión posible en el sujeto agresor siempre basándonos en el modelo circular de la fuerza el uso racional de la fuerza que tenemos como protocolo dentro de nuestra policía del gobierno de Córdoba así que bueno, básicamente eso sería la gran diferencia es que no causan, mirá les voy a mostrar no causan una letalidad debido al diámetro que tiene y con la potencia que es eyectado el proyectil, no va nunca lograr ingresar en el cuerpo entonces la lesión que se causa es mucho menor que por ejemplo una posta de goma utilizada con una escopeta Bueno, recordamos que hace relativamente poco que se ha puesto en funcionamiento las armas no letales En agosto directamente se ha comenzado con la capacitación de los efectivos policiales que pasan por la dirección de entrenamiento todo efectivo policial que utilice este tipo de arma previamente ha aprobado el curso que se ha realizado en la dirección anteriormente mencionada o sea, ningún efectivo policial puede utilizarla si no ha aprobado el curso ¿Ya hay una estimación de cuántas están en funcionamiento de la provincia? Sí, ya tenemos aproximadamente unas 7.000, no, perdón 3.500, 3.500 pistolas y estas lanzadoras las están utilizando unidades especiales infantería, agrupación, éter entonces éter no lo utiliza cualquier personal policial ¿por qué? porque tiene un poder mayor de impacto comparado con una pistola y obviamente que la capacidad es distinta en este caso la capacidad que tenemos es de 38 y en esta unas 150 a 200 proyectiles Bueno, son rápidas ¿cómo es la capacitación? ¿cómo suele ser para el uso del MIM? La capacitación lleva una jornada o media jornada dependiendo del lugar de capacitación en el cual primero se lo capacita de manera teórica para que sepan cuáles son las partes técnicas el funcionamiento que tiene este arma y al último se le toma un examen práctico para poder definir si ha aprobado el curso o no Gracias, muy amable Está con nosotros Flores Cobosa Bueno, explicándonos, Pauli, lo que es en definitiva las armas no letales ya cerca de 3.500 y hace 6 meses está precisamente desarrollándose en nuestra provincia esta modalidad que en su momento recuerdo bajo el gobierno de Mauricio Macri había generado cierta polémica de parte de la por entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que en los últimos meses en nuestra provincia ha tenido su predicamento bueno, aquí aún están mostrando precisamente cómo es su andamiaje ya ha llegado Juan Pablo Quintero flanqueado precisamente por el intendente de la ciudad Juan Manuel Llamosa quien lo recibe vamos a estar seguramente aquí en este acto y viendo cómo es la capacitación a posteriori que sigue se podrá observar la imagen de nuestro compañero Andrés Oviedo que a más de 100 metros de la entrada del ingreso al centro cívico está cortado por cuestiones de seguridad o sea, la accesibilidad llega solamente en la calle Valcarce para este acto Interforza que va a estar desarrollándose a lo largo de la mañana aquí en el centro cívico Juan Pablo Quintero junto al intendente Juan Manuel Llamosa y a miembros de la seguridad provincial van a estar saludando a cada uno de los miembros Interforzas de la provincia y claro, está también la gente de la hermenía que es el organismo de fuerza a nivel nacional que está presente en la jornada así como está el gazebo mostrando las armas no letales de parte de la provincia así lo está también la dirección bomberos el grupo DUAR en instantes nomás va a tomar la palabra Juan Pablo Quinteros agrupación 20 de febrero buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días bien el saludo de Quinteros que llega juntamente a Juan Manuel Llamosa si en instantes seguramente va a tener una breve locución se ha prometido de parte de prensa de la provincia tener la palabra de Quinteros a posteriori de terminado el acto entre las actividades que va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Río Cuarto aquí en el centro cívico descanso así van tomando ubicación las autoridades encabezadas por el señor ministro de seguridad de la provincia doctor Juan Pablo Quinteros el señor intendente municipal de la ciudad de Río Cuarto doctor Juan Manuel Llamosas el señor fiscal general de la provincia doctor Juan Manuel Delgado nos acompaña también el señor director general del centro cívico doctor Julián Oberti el señor secretario de prevención y coordinación don Ángel Bevilacqua nos acompaña el señor jefe de la policía de la provincia de Córdoba comisario general licenciado Leonardo Gutiérrez acompañado del señor subjefe de la policía de la provincia de Córdoba y miembros del estado mayor policial señoras y señores intendentes y jefes comunales de la región el señor presidente del consejo deliberante de nuestra ciudad ingeniero Darío Fuentes señoras y señores secretarios subsecretarios directores generales y directores dependientes del departamento ejecutivo municipal señoras y señores consejales y tribunas de cuentas señoras y señores delegados y delegadas de los distintos ministerios secretarías y agencias del gobierno de la provincia de Córdoba agradecemos la presencia de señoras y señores jefes y representantes de la fuerza aérea argentina del ejército argentino gendarmería nacional argentina policía federal argentina policía de seguridad aeroportuaria servicio penitenciario de Córdoba defensa civil bomberos voluntarios nos acompaña también en el estrado el señor director general de la fuerza policial antinarcotráfico don Adrián Salcedo señoras y señores invitados especiales el agradecimiento también a las señoras y señores trabajadores de la prensa que le están dando la cobertura periodística necesaria a este evento de superlativa significancia para la vida institucional de Río Cuarto y de toda la región agradecemos también la presencia de autoridades y representantes de la justicia federal y provincial con asiento en la ciudad capital alterna de nuestra provincia seguidamente invitamos a todos los presentes a ponernos de pie para que juntos entonemos las estrofas de nuestro himno nacional argentino en esta oportunidad interpretada por la banda de música de la policía de la provincia de Córdoba dirigida por el oficial inspector Sebastián Guzmán agrupación firmes presenten saludos uno un saludo sí 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 Música 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 Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Música Música Agrupación, saludo, dos, descansen, al, descanso. Invitamos gentilmente, por favor, a tomar ubicación, muy amables. Agradecemos profundamente también a los señores secretarios y subsecretarios que son parte del equipo que dirige el señor Ministro de Seguridad de la provincia, como así mismo la presencia de señoras y señores oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos, señoras y señores suboficiales, como así también agentes, tanto de la provincia de Córdoba, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Servicio Penitenciario, como así mismo de nuestras Fuerzas Armadas de la Nación, la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército Argentino. Dicho esto, vamos a invitar seguidamente a hacer el uso en la palabra de bienvenida al señor Intendente Municipal de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Juan Manuel Llamosas. Agrupación, firmes. Muy buenos días, señor Ministro, Juan Pablo Quintero, muchísimas gracias por estar nuevamente en Río Cuarto, señor Jefe de la Policía, señor Fiscal General, señor Secretario de Seguridad, autoridades de las Fuerzas Armadas, representantes del Gobierno Provincial, director a cargo del Centro Cívico, vice-director, secretario de Gobierno Municipal, intendentes e intendentas que nos acompañan, funcionarios municipales, representantes de instituciones de nuestra ciudad y del sur de Córdoba. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad que es un día muy importante para la ciudad por la decisión que ha tomado nuestro Gobernador Martín Llarzora en su primera visita a la ciudad de ponernos a trabajar articuladamente entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal y los gobiernos municipales con la creación de la nueva ley que ya es legislación también a nivel municipal. Hemos de agradecerle al Consejo Deliberante que por unanimidad el Consejo Deliberante en la semana pasada transformó también en legislación local para la creación de la Guardia Municipal, que es sin dudas un trabajo articulado de colaboración en prevención y quiero hoy anunciarles, gracias a este trabajo conjunto con el señor Ministro y también con el Fiscal General, que ya es una realidad y hemos logrado alquilar ya lo que va a ser la futura sede de la policía antinarcótico en la ciudad de Río Cuarto. Un compromiso que había anunciado nuestro Gobernador en su primer visita junto al Ministro y que ya estamos trabajando para que en las próximas semanas, en los próximos meses ya la tengamos operativa. ¿Qué significa esto? Esto significa abordar integralmente entre las distintas fuerzas, esto que hoy y que venimos haciendo estas últimas semanas, entre las distintas fuerzas de seguridad y también con la presencia permanente de una sede que claramente va a significar dotar de todas las herramientas necesarias para avanzar con el arco menudeo, con las investigaciones, pero especialmente con la prevención y la persecución de este tipo de hechos que son los que en definitiva, en gran parte generan también lamentablemente los hechos de inseguridad, no sólo en esta ciudad sino en el resto. Esa decisión se suma a otras herramientas que anunciáramos el primer día de febrero que tiene que ver con más prevención, con más presencia, con más recursos, con más cámaras como que venimos trabajando también en conjunto con el Ministerio. Y yo quiero agradecer a nuestra policía por todo el trabajo que viene realizando, agradecerle a las otras fuerzas porque es el camino que hemos elegido. Pero esto que hoy está pasando en Río Cuarto de articular, de integrar entre las distintas fuerzas permiten mejores resultados, no tengo ninguna duda. Y eso en este contexto que se vive de crisis extrema tan profunda que como bien lo sabemos y siempre lo decimos, genera esta crisis más desigualdad, más pobreza, más desequilibrio y naturalmente genera también más exclusión y más inseguridad. Y es por eso que nuestros esfuerzos en cada uno de los roles que nos toca, en nuestro caso desde la prevención, con cada uno de los intendentes que también ha acompañado la decisión de nuestro Gobernador para que generemos el mayor de los esfuerzos para darle tranquilidad a los vecinos que hoy tienen en la inseguridad su principal preocupación. En esto estamos trabajando y por eso quiero hoy agradecerte, Juan Pablo, porque ya desde que ha asumido, en diciembre ya ha venido en dos oportunidades, pero estamos trabajando permanentemente durante toda la semana para lograr que todo el esfuerzo y todos los recursos lleguen de la manera más rápida para trabajar en cada una de las acciones que estamos llevando a cabo. Gracias al Jefe de la Policía también por el compromiso y al Fiscal General porque esto sin duda va a significar con la nueva sede de nuestra Policía Antinarcóticos, con la Fiscalía como lo ha anunciado también nuestro Gobernador, para que tenga una presencia y una sede permanente aquí, todos los recursos integrados entre los distintos poderes del Estado para dar mejores respuestas a nuestra ciudadanía. Así que muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos hoy en este momento importante que para la ciudad de Río Cuarto y también para el sur de la provincia, significa fortalecer nuestra presencia trabajando todos juntos en materia de seguridad. Muchísimas gracias. Agrupación, descanso. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Intendente de la ciudad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Señoras y señores, a continuación vamos a pedir la presencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Por ese motivo vamos a invitar en esta ocasión al capellán policial presbístero Alejandro Baumbam, quien va a realizar una invocación religiosa. Agrupación, firmes. Buenas tardes a todos, autoridades, los efectivos. Para Dios, que sus hijos vivan en unión, es la manera también de crear lo que nos ha dado como la primera institución de la humanidad, que es la familia y la sociedad seguidamente. Así, entonces, de la manera en como está propuesto este proyecto de trabajar en Interfuerzas, es una manera de unir para que se vea un resultado en contra del mal. Dios, a favor del bien, siempre desea que nosotros, de la mejor manera, con el sacrificio de cada día, que sabemos que ustedes están haciendo, se vaya sumando. Y esta sumatoria es aquella unión como la que dice también el Martín Fierro, ¿no es cierto? Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si no vienen y se la devoran los de afuera. Y esto no es algo que nosotros lo decimos así, porque nos suena siempre que lo escuchamos y es famoso. Una vez se lo escuché decir a un obispo en Estados Unidos, yo le digo, monseñor, ¿de dónde usted sabe del Martín Fierro? Me dice, ¿cómo no voy a saber? Hasta el gaucho sabe que la persona en unión, en contra del mal, no tiene manera de ser destruido. Entonces, así como siempre el bien está en contra y derrotando el mal, de esta manera es como Dios los va a proteger y nos va a dar también los elementos para prevenir encontrarnos con una sociedad mejor, una comunidad de la que todos queremos entonces. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo un acto que acaba de comenzar, primero, bueno, con la recepción del Ministro de Seguridad de la provincia, acompañado por el Intendente Juan Manuel Llamosas, que fue el primero en tomar la palabra, ahora está haciendo lo propio el capellán y después espera la palabra del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con quien Juan Manuel Llamosas dijo estar en contacto permanente y semanalmente. El anuncio de que ya alquilaron la oficina para que funcione la policía, la creación de esta policía ciudadana que va a ayudar con la policía de la provincia y con otras de las instituciones y las fuerzas, las interfuerzas, como describen, junto con la Fiscalía Antinarcóticos que había anunciado el gobernador en la capital alterna, nuestra ciudad de Río Cuarto. Pero ya volvemos al acto en el Centro Cívico porque allí estamos en vivo y en directo con nuestro móvil, con muchos de los colegas que están pendientes de los anuncios que están por hacerse porque la idea es anunciar herramientas. Estábamos viendo algunas de las armas no letales que ya empezaron a implementarse en la provincia de Córdoba, describían más de 300 que están en uso y ahora volvemos al Centro Cívico a ver quién está ahí, está por hablar el Ministro o sí. ¡Firmes! Habla el Ministro Juan Pablo Quinteros. Buenos días, señor Intendente Municipal de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa, muchas gracias por abrirnos de nuevo la puerta de su casa. Hago extensivo a cada una de las personas que nombró el señor Intendente en su saludo y agradecerle su presencia aquí. No es casual estar en una nueva oportunidad en Río Cuarto. El evento al cual hacía referencia el Intendente fue el primer acto público que tuvo el Gobernador de la provincia de Córdoba luego de asumir. Nosotros lo asumimos un día de diciembre y el 11 ya estábamos en esta ciudad en el marco de la presentación de 200 armas no letales. Estábamos en la presentación de 40 nuevos efectivos que se asignaban a esta ciudad, 30 suboficiales y 10 oficiales. Y nos parece que quisimos venir aquí porque ese era el claro mensaje que queríamos entregar desde el gobierno de la provincia de Córdoba y cuál iba a ser la política y las prioridades de la política del Gobernador Yard Lloras. Ese día le dijimos que íbamos a trabajar incansablemente y que no iban a haber más de una vez aquí. La presencia de hoy no es una presencia cualquiera. Tiene que ver con la presentación y la apertura en esta ciudad de algo que comenzó en el despacho de la Ministra de Seguridad de la Nación en donde en representación del gobierno de la provincia de Córdoba firmé como Ministro de Seguridad un convenio con el Ministerio Nacional a los efectos de este trabajo Interfuerzas. Este trabajo Interfuerzas quiere decir que la fuerza propia, la fuerza de seguridad de la provincia de Córdoba, que es la policía de la provincia de Córdoba y la fuerza policial antinarcotráfico que depende del Ministerio Público y agradezco al Jefe, al Fiscal General de la provincia que esté acompañándonos una vez más, como lo he hecho en cada operativo de esto. Muchas gracias, doctor Delgado, por estar. Es acompañar a esto otras fuerzas que son absolutamente imprescindibles en la lucha contra el crimen organizado y contra el delito. Policía Federal Argentina, Gendarmería y Policía, la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es importante porque a partir del trabajo conjunto hemos podido lograr en muy poco tiempo, hace dos meses que hemos asumido, algunas acciones muy fuertes que dejan absolutamente claro cuál es el sentido y cuál es el destino y la orientación que tiene este gobierno provincial. Río Cuarto está pasando un momento que no es ajeno al que pasa el resto de la provincia y el resto del país. Los hechos de inseguridad nos pegan y nos pegan muy fuerte y nos duelen, y nos duelen muy fuerte. Hace un rato en una reunión previa hablábamos de los índices, ¿no? ¿Qué sentido tendría yo? ¿Qué sentido tendría que yo le cuente a la ciudadanía de Río Cuarto la tasa estadística? Y si Córdoba está por abajo o por arriba de la media, estamos muy por abajo, pero ¿qué le importa a la gente de la estadística? ¿Qué le importan esos números? Si lo que sufre cada día es no poder salir a la calle porque siente que el espacio público está ganado por los delincuentes. No quiero ser tremendista, ni mucho menos, simplemente les vengo a contar que estamos trabajando muy fuertemente. Con el Intendente de Río Cuarto hablamos casi todas las semanas sobre estas cuestiones. Y cada vez que hay un hecho en Río Cuarto nosotros ponemos absoluto empeño en venir y tener presencia, como lo hacemos con los 427 pueblos comunes y ciudades que tiene esta provincia. Nosotros tenemos la obligación de brindarle seguridad a lo largo y a lo ancho de esta provincia. No es fácil, pero estamos trabajando mucho. Nosotros llegamos y la primera ley que se envió a la legislatura provincial fue la ley de seguridad, la nueva ley de seguridad, que tiene un cambio de paradigma importante, que no tiene absolutamente nada que ver con transferirle a los intendentes una responsabilidad que es propia del Estado provincial que es la seguridad. Pero para este gobierno la seguridad es mucho más que la policía de la provincia de Córdoba, siendo la provincia de Córdoba el corazón y la columna vertebral de un sistema de seguridad. Pero que los intendentes se sumen, para nosotros es importante, que los intendentes se sumen, para nosotros es un claro ejemplo de que están involucrados en un tema que les molesta y los angustia a sus vecinos. Por eso felicito al Consejo Liberante, como lo acaba de hacer hace un momento el intendente, por haber aprobado por unanimidad la adhesión a la ley provincial que les va a permitir, en el corto tiempo, tener equipamiento para sus guardias urbanas. Guardias urbanas que van a hacer más ojos en la calle, que van a hacer más factores preventivos en la calle, pero siempre con el auxilio de la policía de la provincia de Córdoba. Eso es irreemplazable. Que algún malintencionado lo quiera plantear, corre por cuenta de aquellos que quieren hacer politiquería barata con un tema tan importante como la seguridad. Para nosotros la seguridad es muy importante. Quiero decirles que así como nos van a ver trabajando hoy en un operativo Interfuerzas, nos van a ver con una fuerza policial antinarcotráfico que acaba de conseguir una sede que en poco tiempo se va a instalar acá. Este gobierno también no es un dato menor. Esta es una zona complicada desde el punto de vista del narcotráfico y nosotros vamos a tener presencia acá. Como también el gobernador ha anunciado la creación de 6 nuevas fiscalías antinarcotráfico a lo largo y a lo ancho de la provincia y eso también quiero resaltarlo porque me parece que es un hecho trascendental importante. Quiero hacer un párrafo especial para todos los integrantes de las fuerzas que están aquí. A ellos les quiero hablar en nombre de nuestro gobernador que siempre me pide que cuando él no está los salude, salude por intermedio de ustedes a sus familias, pedirles que cumplan con dos misiones claves que con el jefe siempre hablamos. Cuando salgan cada día de su casa a prestar su función, su labor, sepan dos cosas, cumplan con su deber y lleguen sanos y salvos de nuevo a su casa. Ese es el principal interés y el principal objetivo que tenemos manejando la fuerza. Quienes tenemos la responsabilidad política de estar al frente de la seguridad en Córdoba es lo que pensamos todos los días. Y agradezcanle a sus familias que se quedan en sus hogares esperando que vuelvan porque la tarea que están llevando adelante no es fácil. Por eso, a todas las fuerzas, a la Policía Federal Anticronarcotráfico, a la Policía de Córdoba, a la Caminera, Policía Rural, PSA, Gendarmería, Policía Federal, espero no olvidarme de ninguno y si me olvido le pido el DUAR, a todos quienes están integrando este procedimiento hoy y que aunque no estén aquí salen cada día a la calle a literalmente ofrecer su vida para defender a los vecinos. Muchísimas gracias de todo corazón y el saludo de nuestro gobernador de la provincia. Por último, decirles que se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos complejos y la política deberá estar a la altura de las circunstancias. Nosotros no nos vamos a conformar con decir que el delito aumenta porque aumenta la pobreza. Porque son múltiples los factores que inducen al delito. La pobreza claramente es uno de ellos. Estamos en un país a punto rozando el 60% de su población bajo la línea de pobreza y eso es algo que nos tiene que doler y nos tiene que pasar desapercibido. Nuestro gobernador ha dicho claramente que hay prioridades. En Córdoba nosotros no vamos a salir a algunos mandatos nacionales y no lo vamos a seguir porque nos duele el problema de los cordobeses y porque Córdoba va a marcar una clara diferencia respecto a algunas políticas que nosotros vamos a llevar en distintos sentidos. En Córdoba la salud pública no se negocia. En Córdoba la educación pública no se negocia. En Córdoba el apoyo a la fuerza de seguridad no se negocia. Y creo que eso nos hace absolutamente distintos y sensibles a lo que está pasando con nuestros conciudadanos. Sepan que vamos a estar al lado de cada uno de ustedes y le estoy volviendo a hablar a la fuerza policial y a la fuerza de seguridad como estuvimos siempre. Nosotros no vamos a los operativos con los jefes de la policía porque queremos sacarnos una foto. Nosotros vamos porque los que están poniendo el pecho en los barrios más difíciles de Córdoba y de la provincia de Córdoba son ustedes y nosotros sentimos la obligación de acompañarlos de no dejarlos solos. Lo dije aquel primer día el intendente se va a acordar. Le dije nunca este gobierno lo va a dejar solo en la calle. Ustedes atienden a la gente. Ustedes reaccionan a los problemas de los vecinos. Ustedes acompáñen y sean empáticos con los vecinos. Nosotros desde la política y desde la fuerza los vamos a estar acompañando. Tienen un gobierno que los acompaña y sepan que cada vez que nos convoquen vamos a estar y sepan los intendentes de la región que cada vez que nos convoquen vamos a estar que estamos preocupados pero que estamos ocupados y que vamos a trabajar incansablemente las 24 horas del día por lo menos mientras este ministro esté en este cargo para poder llevar un poco más de paz a una provincia que insisto está como la nación. Estamos en problemas, estamos en una situación dura, no reconocerlo sería un acto de hipocresía que tampoco nos llevaría a ningún lugar pero sepan que vamos a trabajar fuertemente y vamos a dejar la vida para que vivamos en una provincia más tranquila. Por último como siempre le voy a pedir a nuestro santo patrono el cura brochero que proteja nuestra fuerza nos proteja a nosotros y que Dios siempre nos ilumine para elegir el camino del bien. Muchísimas gracias. La palabra de Juan Pablo Quintero que es en la segunda visita relativamente hace corto lapso que Hacemos escuchado entonces la palabra del señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba y antes de finalizar con este acto también debemos agradecer profundamente la presencia de banderados de escoltas instructores y instructores en la parábola de la presencia y de suboficiales de nuestra prestigiosa Policía de la Provincia de Córdoba Bueno se escuchaba muy poquito lo que decía nuestro compañero Marcela Storza porque estaba el micrófono del maestro de ceremonia finalizando y dando por despedido el discurso y concluido el discurso del Ministro de Seguridad de la Provincia Juan Pablo Quintero que deja como muchos títulos primero el apoyo contundente a la capital alterna a la convocatoria por parte del Intendente Juan Manuel Llamosas al despliegue de las fuerzas de seguridad de las herramientas de las estrategias de la operación Interfuerzas como describía recién el Ministro enumerando a todas las fuerzas que estaban allí reunidas y formadas en lo que va a ser una capacitación previamente después se va a hacer una recorrida por algunos barrios de la ciudad pero es un operativo en el que forma parte la policía de la provincia de Córdoba la policía antinarcotráfico dependiente del Ministerio Público Fiscal la policía federal argentina gendarmería nacional la policía de seguridad aeroportuaria el DUAR y todas las fuerzas que hasta el propio ministro decía discúlpenme si me olvido de algunas porque son muchas las formaciones cada una con sus roles y con sus atributos estaban ahí con la palabra del gobernador de aliento de apoyo nos vamos a diferenciar de las políticas del gobierno nacional en cuanto al apoyo a la seguridad pública a la salud y a la seguridad también con las fuerzas de seguridad que no se negocian en la provincia de Córdoba a la espera de lo que sigue en este acto que se está llevando adelante en el centro cívico y que estamos transmitiendo en vivo y en directo hacemos una breve pausa volvemos volvemos